En Banca Rota, Andrés García explica por qué se ha visto la imperiosa necesidad de vender sus bienes. Porque ya tengo como siete años sin trabajar. Y yo, según yo, yo no quería volver a trabajar hasta que caminara bien, que me van a faltar tres, cuatro meses. Y Paulina Rubio se reunirá con Tim Biriche. Ven y barra clara por qué no han confirmado la asistencia de la chica dorada. Está más que bienvenida a jugar con nosotros cuando ella quiera. Lo que pasa es que Paulina es Paulina. Además, cariño y respeto. Eso sentían las personas que trabajaban para el Divo de Juárez. Y ellos muestran la otra cara de Juan Gabriel de primera mano. Alberto Ailer, bien sencillo, platicaba con uno, no era una persona. He conocido otros artistas que lo rechazan a uno y él lo abrazaba a uno. Y Manuel, el loquito Valdés desafortunadamente sigue delicado de salud. Entérate antes que en cualquier otro medio de comunicación y mejor que todos los demás de la salud del comediante de primera mano. Muy buenas tardes, bienvenidos. Buen provecho a toda la gente en este húmedo jueves. Alexia Almeida, ¿cómo estás? Húmedo, tú lo acabas de decir, Gustavo. Qué cosa con la lluvia, hay que cuidarse, quédese en casa y mejor vean la mejor información de primera mano. Luis Charu Balcaba, ¿cómo estás? Gusto Alexia, público querido, buenas tardes. Agárrense porque tenemos un programa espectacular y arrancamos de primera mano. En noticias de último momento se reabre el Teatro San Rafael, donde se presentaba la obra Amor Eterno. El productor Omar Suárez me dijo que el INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, le ofreció, escuche esto, una disculpa por las molestias ocasionales. Le dijo que se habían equivocado, que nunca debieron haber cancelado la obra y Omar Suárez continúa en este teatro. No sabe si va a reponer Amor Eterno, que ha tenido muchos problemas, o va a regresar con Perfume de Gardenia, donde Araceli Arámula en nueva cuenta sería Gardenia. ¡Órale! Yo creo que los dos proyectos son muy importantes, así que suerte a Omar Suárez. Y fíjense que entrando en materia, el que sigue desafortunadamente malito, grave, es Manuel El Loquito Valdés. No ha podido salir del Instituto Nacional de Cancerología. Nos enlazamos con mi compañera Mariana Cepeda para ver en qué se encuentra, si es verdad que ya lo intervinió, si es verdad que ya lo metió en el quirófano. Bueno, Mariana, buenas tardes. Adelante con tu reporte en vivo. Gustavo, chicos, muy buenas tardes. Efectivamente me encuentro yo afuera del Instituto Nacional de Cancerología. Algunos medios de comunicación el día de ayer habían asegurado que ya había sido intervenido quirúrgicamente don Manuel El Loquito Valdés. Sin embargo, esta versión fue errónea debido a que el día de hoy, a las 12.11 del día, lo estuvieron preparando para que él entrara al quirófano y fuera tenido una cirugía. ¿De qué se trata esa cirugía? Le iban a retirar el catéter que tenía para colocarle una cámara y poder ver si en los pulmones se le había puesto un nódulo del cáncer que tenía en la parte de la frente. Obviamente es una cirugía complicada, pero se necesitaba hacer esta cirugía para poder sacar estos previos para ver si podían nuevamente operarlo y retirar este cáncer. O solamente se trataba de un líquido que era en este caso agua. Ya lo habían drenado anteriormente, pero bueno, obviamente tenían que seguir los lineamientos médicos para ver si era o no es cáncer. Todavía no sale de esta cirugía. De hecho, en estos momentos está en la cirugía. Nuestras bendiciones, oraciones están con él. Platicamos en exclusiva con el hijo Alejandro Valdés, que estuvo día y noche con él. Incluso nos platicaba si estaba de buen ánimo o si no. Y vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo Alejandro Valdés. ¿Ya le hicieron los estudios correspondientes al señor Manuel para la cirugía? Mira, ahorita están haciéndole, le tomaron una radiografía para checar cómo va lo de sus pulmones. Ya le sacaron bastante agua, pero van a hacerle ahorita un estudio, que es como una operación porque lo van a tener que meter al quirófano. Le van a meter la camarita, le van a checar que todo esté bien y ya le van a volver a poner ese catéter. Pero en esas estamos ahorita, gracias a Dios, está de muy buen humor, amaneció muy bien y ahorita lo están preparando precisamente para eso. Cristian está súper en contacto, lo que pasa es que no ha podido venir porque ya sabes que tiene mucha chamba y no ha podido, pero está siempre en contacto. Todos estamos pendientísimos de mi papá y les agradezco mucho a ustedes. Nada más rapidísimo, de estos estudios que le van a hacer esa cirugía para meterle a esta cámara, ¿cuánto tiempo se tarda aproximadamente? Es rápido, o sea, la cirugía es rápida, o sea, no te puedo decir el tiempo exacto porque puede haber complicación o no, pero regularmente me dijo el doctor que no, no tenía el mayor problema. Después de esta cirugía, ¿ahí les van a decir los médicos si un nódulo de cáncer se fue a los pulmones? Exactamente, ahí es lo que lo van a checar con la camarita esa que te digo que le van a meter, van a checar que todo esté bien y Dios mediante vamos a estar bien. Ok, Mariana, estamos pendientes del estado de salud de Manuel Loco Valdés, gracias a Alejandro Valdés, el pupi, hijo de Loco Valdés por el reporte y estamos pendientes. Cualquier cosa que ocurra durante este programa o los siguientes programas, estamos en vivo contigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Alexia. Pues bueno, en teoría, como comentaba ahorita, pupi, se supone que es una operación que debe tener mayor complicación, sin embargo, estaremos muy pendientes y ustedes no se lo pierdan. Vamos a pasar a un tema. Mira, pero cuando tienes 86 años, tienes cáncer y estás internado en cancerología, todo puede ser delicado. Mucha oración, mucha oración, eso cuenta bastante, toda la gente le pedimos que hagan mucha oración porque la fe es básica en estos casos. Y queremos más, más de Loquito Valdés. Vámonos con esta noticia que desde ayer todo mundo hemos estado en shock y hablando de esto, porque volvió a la vida increíblemente. Oscar, el espectáculo, pues nos dio un susto tremendo. El día de ayer a las 9, 10 de la mañana era declarado muerto y tan solo 40 minutos después resulta que estaba respirando. El talentazo comediante tiene una gran carrera, de hecho, más de cuatro décadas ya dentro del mundo de la comedia. Y aquí hacemos un recuento de Oscar, el espectáculo. Excéntrico, musical y comediante es como se puede definir a Oscar Javier González Torres, mejor conocido como Oscar, el espectáculo. Un artista en toda la extensión de la palabra, cuya trayectoria de más de cuatro décadas y una habilidad innata para bailar, cantar, contar chistes y tocar 18 instrumentos musicales, lo han situado como el mejor showman en México y ahora agrega a sus cualidades el haber librado en dos ocasiones la muerte. La primera en 2016, cuando le pronosticaron tres meses de vida a consecuencia de un tumor canceroso en el páncreas que pudo ser extirpado en su totalidad y cuya sanación asombrosa le permitió regresar al escenario meses después. Y la segunda, cuando el día de ayer revivió 40 minutos después de haber sido declarado muerto a consecuencia de un infarto mientras permanecía en un hospital de Guadalajara. Con 62 años de edad y una larga trayectoria en televisión, teatro y centros nocturnos, que comenzó a los ocho años de edad tocando la batería, Oscar, el espectáculo permanece aún en condición crítica en el área de terapia intensiva de un hospital en La Perla Tapatía, donde respira artificialmente, apoyado por un ventilador. Me queda muy claro que el único que sabe cuándo y hasta dónde es Dios en este caso, pero sí no creo que en mi personal punto de vista que sea vida tener a alguien a la fuerza, con un respirador, con un ventilador, entubado. Yo creo que en mi punto de vista eso no es vivir. Cada quien puede hacer lo que quiera, lo que gusten, es una decisión de familia, pero en mi punto de vista eso no es vivir y nadie se merece estar así. Ya la familia decidirá, definitivamente es una situación que a todo mundo nos ha traído de bajada. Y si era un showman, aparte de cantar, bailar y actuar, tocaba 18 instrumentos a este señor. Pero bueno, obviamente después de esta noticia tratamos de comunicarnos con Oscar, su hijo, y miren nada más cómo nos cuenta de primera mano la vivencia de esta experiencia. Estaba muy grave, muy delicado de salud desde hace dos días y pues tuvo unos episodios ahí de altas, bajas y todo y finalmente ayer pasó la noche muy crítica y bueno pues los doctores ya nos habían advertido que se podía presentar alguna eventualidad por la noche, por la madrugada y que nos fuéramos preparando. Por motivo de una desnutrición fuerte, una anemia fuerte, todo propio del proceso del cáncer que tuvo y posteriormente de la cirugía que fue una cirugía fuertísima, pues todo esto se vino desencadenando hasta llegar a tenerlo. Hoy por la mañana salieron los médicos a notificarme que estaba teniendo una situación muy delicada y que estaba muy cerca de morir. Exactamente a las 9.50 por ahí nos notificaron que mi papá estaba respirando y que había vuelto a la vida. Entonces ahora se encuentra grave, sí, está grave, está en terapia intensiva luchando. El primer pronóstico hace año ocho meses era de tres semanas de vida, ¿no? Entonces un año ocho meses después creemos que Dios nos puede seguir sorprendiendo. Por supuesto, de que hay milagros, lo hay y ojalá tu papá esté bien y sobre todo con buena calidad de vida, de vida y vida estar despierto. Y homenaje a un grande, después de abrirnos su corazón y platicar acerca de su batalla en contra del cáncer de mamá, doña Tania Libertad también nos presumió de primera mano su nuevo disco en honor, ni más ni menos que el más grande de la historia de este país, que es don José Alfredo Jiménez. José Alfredo y yo es el título que lleva por nombre la nueva producción discográfica de Tania Libertad. Pues mira, es mi tercer homenaje a José Alfredo. Es uno de mis compositores consentidos naturalmente, porque para hacerle un tercer disco, pues naturalmente es de los consentidos junto a Armando Manzanero, con quien he grabado ya tres discos y también le hice un homenaje. Llenó de elogios a José Alfredo Jiménez y recordó cómo surgió su admiración y respeto por él. Es un compositor que no va a pasar nunca de moda. Supo decirnos cómo aceptar el amor y el desamor, ¿no? Y supo usar las palabras correctas para llegarnos al alma, ¿no? Entonces, es alguien que por supuesto nunca va a faltar en mi repertorio, pero había muchas canciones del que yo no había grabado. Tiene DVD que está divino, está divino. Yo les recomiendo que se echen un buen tequila o dos si quieren, no más. Y que lo vean, porque realmente es un gozo, y fue un gozo hacerlo, fue muy gozoso hacerlo. Tuvimos un público divino que se involucró mucho con las canciones, que se involucró mucho en el ambiente. Estuvo supervisando este material de principio a fin, involucrándose en cada área para entregarle a su público un producto de calidad. En todo, yo soy así de metiche. Mira, y si me dejaran algunos compañeros y compañeras, ya me habría vuelto productora de sus discos. Porque me encanta toda esa parte creativa de... Bueno, escogí primero el escenario donde iba a ser el DVD. Por supuesto, hice yo el repertorio, hice los arreglos. Todos los arreglos de todas las canciones yo los hice. Fui productora con Memo Gil y con Diego Gómez da Silva, de todo el disco. Que no los limite. Dice que un tequila o dos, lo escucha el disco, mejor unos tres, cuatro, cinco. La botella entera en viernes. Ayer grabé el minuto que cambió mi destino con Tania, entonces me fui oyendo el disco a mi casa. ¡Qué buenísimo! ¡Qué bonito! Ay, es que con esa voz, sí, justo eso te iba a decir, con esa voz, esa capacidad de interpretación. Yo te voy a decir una cosa, Tania, yo no era fan de Tania hasta que me tocó, me invitaron a un concierto. Fui por conocer, por cultura general y acabé de pie y con la piel de gallina porque qué forma de interpretar, de verdad, maravilloso. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo serías que tú más te gustaba jeep y esas cosas? Pues es que es mi época, Gus, ¿qué no ves hoy mi look de noventas pop tours? Pues no cantas, es la pura artista plástico. ¡Ay, cómo era el bañecito de... Sí, bien buenos, pero bueno. Vamos a hacer una breve... Pero casi no, ¿eh? Algunos sí, no todos, pero algunos sí. Ay, bien, ¿qué te la sabes? Espérame, vamos a hacer una breve pausa porque nos vamos a tomar un Espreso Nacional delicioso, chéquenlo. Les comento que desde hace algunos años había especulado que la relación familiar padre-hijo entre los cantantes Julio y Enrique Iglesias no era nada bueno. Pero bueno, el día de hoy fue el propio intérprete de la vida sigue igual y me olvidé de vivir el que lo confirmó, a Miami me lo confirmó, no, lo confirmó Julio Iglesias en una entrevista que publica la revista española Lecturas. Ahí les va, está fuerte. Este cantante segura que su hijo ha sido distante con él porque como papá nunca tuvo tiempo para estar obviamente apoyando y apapachándolo por el arduo trabajo que estuvo siempre dedicado el señor Iglesias. Ahora, que cuando platica lo único que le saca son cosas superficiales como, papá, tipo, me acabo de comprar un súper adiós, me acabo de comprar un súper carrazó y entonces pues las cosas no van nada bien. Entonces, pues bueno, ojalá y esa situación se reconcilien entre ellos porque no es bonito ver a un papá y a un hijo distanciados. Ha llegado el momento de aprovechar y agasajar a la familia y algo muy importante es tener en casa los utensilios adecuados para cocinar, ya que no queremos echar a perder nuestro platillo favorito porque se nos quedó pegado. ¿A poco nos le gustaría una batería de sartenes a la que nada se les pega? El día de hoy les presentamos Flavor Stone. Bueno. Gracias, muchas gracias. Pues tienes toda la razón. Los sartenes Flavor Stone son los únicos sartenes en el mercado con un exclusivo recubrimiento antiadherente Flavor Stone al que no se le va a pegar absolutamente nada y lo van a ver en vivo y a todo color. Y déjame te platico. Gracias a este recubrimiento vamos a poder cocinar sin aceite, haciendo de más que todos nuestros platillos sean más sanos, nutritivos. Y el día de hoy les voy a presentar qué es lo que contiene una batería Flavor Stone que, bueno, empieza con un sartén para saltear, un sartén profundo que tiene un mango removible que es ideal para meterlo al horno, al refrigerador. De verdad, es un accesorio muy, muy útil. Una cacerola de 3.5 litros y una tapa de cristal con un termómetro exclusivo para que puedan medir la temperatura de todos los alimentos. Además, las baterías Flavor Stone son las únicas baterías que cuentan con 10 años de garantía. Así que si por cualquier razón durante estos 10 años algo se les llega a pegar, se las cambiamos por unas nuevecitas y no solo eso. Como oferta especial al ordenar el día de hoy les vamos a incluir completamente gratis dos cuchillos Flavor Stone, uno especial para pan y otro que es de chef. Así que los dos tienen la misma garantía de 10 años Flavor Stone y además sea una de las primeras 20 personas en llamar y les vamos a incluir también completamente gratis un salad chef con un valor de $1,500 pesos. Con este van a poder picar, rebanar todo tipo de frutas y verduras para que hagan unas sopas deliciosas, ensaladas en minutos. Y bueno, estos regalos se van completamente gratis mi querido Gus a todas las personas que nos llamen y ordenen en este momento. Ya lo escuchamos, solo el día de hoy recibirán esta gran promoción con más de $2,000 pesos de regalos. Recuerden que Flavor Stone es el único que tiene 10 años de garantía. Flavor Stone, la batería a la que nada se le pega, aprovechen esta gran oferta y ordenen en este momento. Yo sé lo que les digo, no se van a arrepentir. Y este sábado en punto de las nueve de la noche yo los espero en el minuto que cambió mi destino con Vanessa Bauche. Mi papá nos secuestró a mi hermano y a mí cuando yo tenía seis o siete y mi hermano tenía tres. Y en algún momento llegó a ser violento también con mi mamá. Yo también viví violencia intrafamiliar. Entonces, pues esas cosas... O sea, tu papá le pegaba a tu mamá. Y entonces mi papá pasó a decir, ahorita vengo, voy a llevar a los niños al parque. Mi mamá confió y el parque fue, vámonos de la Ciudad de México. Todos sufrimos en las niñas, no hay infancias perfectas. Yo creo que lo más importante dentro de una familia disfuncional, funcional, es que haya amor y respeto hacia lo que tú eres como individuo, sobre todo si somos los más chiquitos de la casa. Sábado 9 de la noche, el minuto que cambió mi destino con Vanessa Bauche, que el viernes le entregaron un reconocimiento en la Cineteca Nacional. Me hizo favor de invitarme. Te mando un beso, querida Bauche. Y no sabes qué vida, ¿eh? Una gran actriz. El papá de entrada, amigos, se suicidó. ¿Cómo? Oye, va a estar fuerte. Se ahorcó el papá. Se ahorcó el papá. Vean su cenita rica el sábado y vean este programa que está maravilloso. Realmente a mí me han encantado muchas entrevistas, casi todas las que ha hecho gustado algo. Pues va a estar muy buena. Fíjate que regresamos con mi compañera Mariana Cepeda, quien tiene más información fresquecita de la salud de... El loquito. Valdez desde Cancerología. Mariana, adelante. Chicos, nuevamente informándoles sobre la salud del loco Valdez. Recordemos que el actor y comediante de 86 años lleva ya seis días hospitalizado después de que se le hicieron una cirugía para colocarle un injerto después de que le hayan quitado un tumor en la frente. Aún todavía sigue en cirugía. Así no lo dijo hace unos minutos Iván Valdez, que es el nieto de don Manuel. Aún sigue en cirugía. Los médicos todavía no les dan más o menos un tiempo aproximado de a qué hora va a salir. Me imagino que estos resultados van a salir inmediatamente. Si es que llegan a encontrar el cáncer en los pulmones, automáticamente él pasa a que lo alisten para otra cirugía y obviamente poder retirar este cáncer y a lo mejor tendrían que tener una quimioterapia, que sería obviamente la previa a todo este tratamiento. Solamente han venido familia muy cercana, incluso Cristian Castro ha estado muy al pendiente solamente por vía redes sociales, WhatsApp, llamadas telefónicas. Él no ha estado aquí. Recordemos que él está en Argentina. Él radica allá por cuestiones laborales. Ha estado muy al pendiente. Pero bueno, después de platicar con Alejandro Valdez, platicamos con Iván Valdez, nieto de don Manuel. Y esto fue lo que nos dijo. Hablando de un panorama trágico, me imagino que también ustedes deben de estar conscientes qué es lo que puede llegar a pasar. ¿Cuál sería esta situación trágica para el señor? Pues bueno, trágico no es nada. Así que todos tenemos la garantía de que nos vamos a morir. No sabemos ni cómo, ni cuándo, ni cómo, ni a dónde. Pero eso cuando nos va a pasar, eso es un hecho real de todo, de todo lo ser humano. Y por eso es decir que nos dejamos en manos de Dios para ver qué decide él. Si quiere que lo tengamos aquí un rato más, excelente. Y obviamente, dentro de lo que cabe, si llegas a hacerse metástasis, se le trata inmediatamente. Está aquí en el mero lugar. O sea, qué mejor lugar que se le detecten que aquí mismo. Y en ese momento se le iniciaría su tratamiento de quimioterapia, si fuera necesario. Como toda cirugía, lleva sus respectivos riesgos y sobre todo en el área de pulmón, que es un poco delicada, lo que puede ocurrir un riesgo es de una infección, pero se le trata con antibiótico. Entonces, repito, estando en el hospital no pasa nada porque estamos todos perfectamente bien cuidados aquí. En caso de que se le complique, aquí mismo lo atienden. Entonces, es la maravilla. ¿En caso de esta cirugía le dan los resultados luego, luego? Esperemos que sí. En caso de ser así, yo inmediatamente se los informo. ¿Qué es lo que procedería? ¿Qué es el paso a seguir? Mientras tanto, parece ser que en una de esas nos lo sueltan el día de mañana. No es seguro. Depende de cómo se habla de la operación. Respecto al homenaje, ¿el homenaje sigue en pie? ¿No? Sí, miren, justamente por ahí se empezó alguien un rumor. Espero no saber quién, porque los ahorco, ¿no es cierto? El evento del 5 de septiembre sigue en pie. Todos los artistas que están, inclusive ya doña Márgara Francisca, que es exnovia de Loco, por cierto, ya se unió a la causa, los más cabrodes, la sonora de Dinamita, los terrícolas, el costeño, Benito Castro. El señor Valdés requiere la ayuda de todas maneras y mucho más ahora que se le retrasó más su tiempo de poder regresar a trabajar, es cuando más necesitamos apoyarlo. Bueno, es Iván, este, que el homenaje sigue en pie y estamos pendientes. ¿Verdad, Mariana? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, este, fíjate, este chico, Iván, era hijo de Jorge Valdés, uno de los hijos de Loco Valdés. Esta persona muere de alcoholismo, de adicciones. Entonces, es el papá y lo encuentra, Iván es el que encuentra a su papá muerto. ¡Qué fuerte! Dios mío, con estas tragedias familiares. Sí, no, 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 es tremendo. El Loco, fíjate que cuando muere su hijo Jorge tenía que dar una función de teatro, entonces que lloraba, él en su camerino, entonces inmediatamente, tercera llamada, todos queremos a Loco, Loco es un encanto, Loco es un tío. ¡Qué fuerte! Salía y lloraba y otra vez así. No, 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 qué fuerte. Pero bueno, estamos viendo que era un gran actor, que era muy profesional, y vamos a tenerlos aquí... Es muy profesional, pero bueno, obviamente, en cuanto a cuando están puestas en escena. Pero bueno, vamos a estar al pendiente todavía de todo lo que pase con este caso, no se despeguen de primera mano. Mientras tanto, vamos a cambiar por poquito de tema, y les voy a platicar qué creen. ¿Qué? Ya fue puesto en libertad, Aby Quintanilla, el hermano de la fallecida Selena. Pues ahí te voy a contar, después de haber sido el hombre más buscado en Texas, pues ya fue liberado, ya después de haber... Pues pagó una fianza de 130 mil dólares, porque hay que recordar que emitió una demanda a su expareja Summer Clary, de que no le daba manutención ya por muchos años a su hijo, 18 años, con el que todavía tenía el compromiso. Hay que recordar que Aby tiene ocho hijos, que de hecho ya estaba buscando al noveno con su exesposa de 21 años, Ricky Roberts, una modelo guapísima. Pero bueno, fueron 130 mil dólares lo que tuvo que pagar, de los cuales 87 mil eran por retraso o por el adeudo de todo el tiempo que había dejado de mantener a su hijo. Y lo más curioso de esto es que ya el señor Abraham, como decían en la película de Selena, subió una foto en donde está comiendo tacos con Aby y escribió lo siguiente. Para todos aquellos que están desinformados en redes sociales, ya aseguraban que Aby estaría en la cárcel por muchos años, eso no es cierto. Él está en casa disfrutando de unos ricos tacos y es muy claro cómo te enteras, quiénes son los verdaderos amigos y quiénes son tus enemigos. Estoy haciendo mi lista. Bueno, pues ahí está evidente, 14 días nada más, él pagó su fiancita y ya está como si nada hubiera pasado. Muy bien. Y el psicólogo del chavito, ¿quién lo va a pagar? Pues a mí me da lo mismo, se queda en la cárcel. ¡Ay, Gustavo! Delincuente eso, ¿no? ¿No te aporta nada, Gus? ¿A ti sí? No, pero pues te pregunto. No, y además me cae gordísimo. ¿Por qué, Gus? Compártanme la historia. Me parece un patán, me parece un asco, me parece un prepotente, un machista, o sea, creo que es un delincuente, es un mar a salvatruchas de Texas. Entonces, ándale, pues ahí está. Oye, infidelidades y controversia, pero bueno, qué bueno que salió de la cárcel. Rodean la vida sentimental de Cristian Castro. Pero, ¿será que estas acusaciones son ciertas? Y peor aún, ¿acaso su divorcio con Carol Victoria podría costarle todo? Esta es la información. La vida sentimental de Cristian Castro siempre ha estado en polémica. Tras matrimonios fallidos, varias mujeres en su vida, supuestas infidelidades y pleitos legales que se suman a la vida del cantante. Y ahora podría nuevamente enfrentar a la justicia si así lo decidiera su aún esposa, Carol Victoria. Recordemos que el gallito feliz tuvo un fugaz matrimonio con la violinista, el cual duró tan solo 28 días. Se llegó a tachar a Urban de haberle sido infiel al intérprete, pero también se especuló que este enlace se disolvió por las múltiples infidelidades de Cristian Castro. Se le relacionó con la conductora Gabriela Elizalde y las actrices Carla Pineda y Natalia Subti. Que supuestamente había engañado a su esposa. No, nada que ver, yo lo felicité, lo estaba muy ilusionado con lo de la boda. Ahora que ya se separó, a lo mejor intentaron la relación. No, nada, nada. No, ustedes conocen a Cristian, hasta su mamá dice, ¿qué onda? ¿No? Sí, he tenido contacto con él, pero, o sea, es como de una amistad, pero ese que anda atrás de mí, eso es cero, nada que ver. Yo estoy bien soltera todavía. Y a lo mejor olvidamos, yo no quiero salir con él, lo respeto mucho. Los mensajeamos un poquito antes de casar. No sabía que se iba a casar, se casó y le mandé felicidades, no sé qué, bla, bla, bla. Y después me comentó que se divorció y le dije, ¿cómo crees? Si fue o no fue infidelidad, lo que son hechos es que los trámites de divorcio entre Cristian Castro y Carol Victoria siguen en pie. Sin embargo, el gallito feliz podría meterse en líos legales si su aún esposa solicita una indemnización por este fallido enlace. En entrevista, el licenciado Alonso Becero nos explica el posible panorama. Efectivamente, si es por capricho, llamémosle, de una de las partes, la otra estará en condiciones de solicitar el pago, no nada más de algún tipo de indemnización por lo que fue la separación y demás, los gastos y demás, sino hasta los daños y perjuicios que se pueden haber ocasionado. La otra parte, es decir, la esposa, es la que puede solicitar esta reparación de daños, llamémosle daño moral, daño económico, y pueden fijarle a Cristian cantidades considerables. Esperemos que esta situación no dañe ni perjudique el patrimonio del hijo de Verónica Castro, pues aunque se casaron por bienes separados, el cantante podría perder fuertes cantidades de dinero. En exclusiva les mostramos el acta que confirma el enlace matrimonial de Carol Victoria Urban Flores y Cristian Sainz Castro, mejor conocido como Cristian Castro. No puede ser, o sea, se casó, duró nada, y aparte, Chansey le tiene que dar una lana por vida. Pues es que fue infiel, es lo que se, presuntamente es infiel, tiene que pagar. Está comprobado. Pero ella es la que puso en mal humor a Cristian, ¿no? Según lo entiendo. Yo también, según lo que entiendo y lo que sé, fue ahí una cuestión de ella. Pues mira, aparte, aquí no sabes a quién creerle. Cristian, pues sabemos con todo el repertorio de matrimonios que ha tenido. Carlita Pineda, que la quiero, le mando un beso, pero también le he colgado cada milagrito a la mujer. Natalia Sutil, que bueno. ¿Por qué la quieres? Me cae muy bien. Yo una vez tuve la oportunidad de verla en un restaurante y ahí nos echamos unas copas y platicamos muy padre, me cae muy bien ella. Cuando estaba con el problema de su hijo, el futbolista, entonces me cayó muy bien. Pero si la quieres. Ah, si la quiero, pero la verdad, la pobre la han colgado cada milagrito en el mundo del espectáculo. A ver, mira, Carlita yo la conozco toda la vida, pero ella misma se los ha colgado. ¿Qué, qué amigo? Los milagritos. Ah, los milagritos. O sea, a ver, a ver, Carlita, con el muchacho este, con el negrito, ¿cómo se llamaba? El jugador. El futbolista. El futbolista, ese como se llamaba. El defensa que era de la América. Se ve perfectamente que estaba casado. O sea, y se embaraza de... Pues que eras un negrito ella, hombre, todos tienen derecho a tener a su negrito, ¿no? Pero Carla Pineda es una, creo que es una buena mujer. Sí, me cae muy bien. Natalia Sutil, también estaba ahí involucrada. Pero para creerle, si sabía si estaba casado o no, también, es que no sabemos, aquí a ver a quién le crees. Es que no ven las redes sociales, no leen periódicos, es más, no ven la tele. O sea, aquí va lo mosquera, si demás. Aquí va lo mosquera, sí, exactamente. Y ya regresó a México, ¿no? Porque se fue muy salsa a Colombia a jugar y ya me lo regresaron para acá. De reversa, mami. Oye, es momento para ir con nuestra queridísima Yuridia Sierra, que nos tiene información de lo que veremos hoy en su noticiero. Vamos contigo, Yuridia. Pues las lluvias, las lluvias seguirán en gran parte de la República Mexicana. Le voy a tener toda la información. Y usted, ¿qué estaría dispuesto a hacer para encontrar el amor? Ya verá lo que hace Don Juan a sus 70 años. Le tengo la historia. Se pudo evitar la tragedia, hablan los familiares de hispanos que murieron en su intento por resguardarse de Harvey. La policía de Cataluña fue avisada del atentado en las Ramblas de Barcelona. Y ya verá por qué, por qué demonios no hicieron caso. Vuelve a las salas de cine la permanencia voluntaria. Le voy a decir en dónde podrá pasar todo el día entero viendo películas adentro de la sala de cine. Con esto y más en 17 minutos, lo espero aquí en Imagenoticias. No le cambie. Gracias. 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 Para uno de los organizadores de los orquestadores nos dice cómo va el asunto. El regreso de Tim Biriche está a la vuelta de la esquina y las especulaciones de que Paulina Rubio podría estar dentro de estos conciertos aumentan, más ahora que la cantante ha estado publicando en sus redes sociales imágenes de cuando ella perteneció a esta agrupación. Oh, de mí se burló, yo no se lo perdonaré. Cuestionamos al cantante Benny Barra, quien de primera mano dijo lo siguiente. La verdad, la verdad, no te la voy a contar, porque es una cuestión que se discute entre familia y esas cosas se lavan en casa, pero de Paulina siempre ha tenido la disposición también de Benny, se está acomodando para ver si viene a cantar el día que ella quiera, porque así se le planteó, solo que hay responsabilidades, tanto de ellas como nosotros. Es un show muy generoso, con muchas canciones, pero también Tim Biriche está planeando el mejor show de su carrera. Además, afirmó que sea quien sea que se integre al show, los entrenamientos y la adaptación no serán nada fácil, debido al intenso trabajo que realizan para preparar el espectáculo. Hay que entrenar para poder cantar, sigue a la banda, entonces no está fácil, no estamos planeando un show de palomazos, o sea, quien se vaya a involucrar, cuando se pueda involucrar, le tiene que meter ganitas porque llevamos dos meses planeando esto. Y chequen cómo reaccionó Benny al preguntarle si la chica dorada se convirtió en madre por tercera ocasión. No tengo la más remota idea, ¿la hablamos? Sí, sí, sí. A ver, sí, le... No, la neta, no... No, o sea, no... Si supiera no me correspondería decirlo, pero la neta es que no tengo la más remota idea. ¡Ándale! Pues ya ves que, ya lo comenté yo en la mañana, a Erick le preguntaron, oye, que está embarazada, sí, el embarazo es una bendición, sé tan bonita, la mirada, la panza redondita, y luego, no, pues es que la reportera ahí de Grupo Imagen me puso un 4. No, papi, no, no. Pues mira, quién sabe, ella ha estado posteando estas fotografías, estas imágenes de Timbiriche, cuando ella estuvo en Timbiriche, como las que estábamos viendo ahorita, cuando estaban chavitos y todo, y entonces esto obviamente crea especulación de que efectivamente podría ser parte de esta gira de conciertos de Timbiriche. No creo que sí es. Y hay quienes, yo por ejemplo dije, bueno, porque dice, Timbiriche con todos menos conmigo, utilizando este hashtag, entonces no sabemos si es que sí va a estar, no va a estar, o está distrayendo ahí a toda la prensa de que en realidad, pues a lo mejor se está embarazada y no quiere que nadie hable de eso, y mejor se va a... A ver, dice, yo soy Timbiriche con todos menos conmigo. ¡Ah! ¡Pau Power! ¡Pau Power! Poder de Pau. Este, ¿sabes qué? Es una campaña de mercadotecnia, porque he estado por los Timbiriches, por César y por Paulina Rubio, son muy inteligentes, estará, no estará, ya le entró, por supuesto que ya lo saben, Benny perfectamente, y Eric, y Diego, y Sasha, y Paulina, y todos saben qué día va a estar Paulina, lo hacen bien, ustedes hacen muy bien su carrera, y qué bueno que está de nueva cuenta el gran Timbiriche. Es una estrategia, Gus, que estoy aplicando para que la gente vaya a mi concierto. Pero bueno, vámonos a otras cosas, y a la que le están comiendo el mandado, es a Carmen Salinas, porque ya le está saliendo otra vocera que anda hablando de todo y sacando cosas del pasado. Estoy hablando de Alejandra Ábalos, que no descarta que Lourdes Munguía, esta guapísima actriz, y su exesposo Fernando Changuerotti, hayan mantenido una relación mientras ellos seguían casados. Mira nada más cómo lo comenta. A Alejandra Ábalos parece que ya le gustó andar generando polémica hablando de otras personas, pues señaló una vez más a Lourdes Munguía como la culpable de su divorcio con Fernando Changuerotti hace más de 20 años. Hay como cosas que no se pueden a lo mejor esperar algunas personas del medio con las que he convivido, porque se quedaron como en una parte de la historia, como que a lo mejor para ciertas personas eso no fue tan importante. En mi caso, por ejemplo, fue un detonante. Entonces yo lo conté como una anécdota porque alguien me preguntó precisamente qué era lo que había sucedido, por lo cual yo tomé la decisión de divorciarme. Sin embargo, Alejandra reconoce que esta infidelidad destapó la falta de amor e interés que su entonces marido ya estaba sintiendo en su matrimonio y revela si les reclamó en ese momento. No, claro que no. No, porque yo creo que cuando la pareja está cimentada en el amor, en la confianza, pero sobre todo en el respeto, la persona que está contigo no puede voltear a ver a nadie, ni tú tampoco. Es una cuestión de respeto, es una cuestión de principios, es una cuestión de lealtad. Entonces, si ella se mete, aunque se metiera encuerada a la cama de mi marido, yo creo que mi marido tendría que ser el responsable de lo que sucedería después. ¿Ya me entendiste? No ella. Y ahora resulta que lo que dijo solo fue una anécdota que quedó en sus memorias, ya que con Lourdes Munguía ha llevado una relación de muchos años, aunque no aclaró si como amigas o solo como compañeras de profesión. Yo toda mi vida he convivido y trabajado con ella, imagínense. Entonces, yo no la culpo de eso, pues, o sea, simplemente lo conté y si hubo historia entre ellos o no hubo, pues ya sabrán ellos, ¿no? Es que nunca hablamos al respecto de ese encuentro que tuvo ella en la habitación del hotel con Fernando. Ese fue un tema absolutamente que se quedó como en el olvido, ¿no? Como algo que yo ya no quise tocar, algo que ya no quise seguir rascando, ¿no? Y yo creo que ella ya se le había olvidado, ¿no? Bueno, lo bueno es que recientito hace 33 años, mamá. Yo creo que ya tendrá mucho caso traer esto al mundo, o sea, me refiero al aire, a platicarlo. Claro que sí, eso es chisme. No, para nosotros, claro, porque nos encanta el chisme, claro, y de eso se trata este programa, de que usted tenga toda la información. Pero para ellos, personalmente, debe ser bastante complicado como traer un tema que ya pasó. Y entonces, obviamente, después de que Ale diera estas declaraciones, pues Lourdes Munguía dijo, oígame, ¿no? Yo no me voy a quedar callada, voy a responder y les voy a decir si esta historia es verdad. Ella dice que están muy equivocados. La sensual actriz contesta las acusaciones que se le hacen. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Esta cuestión de Fernando Changuero, ¿tú qué sabías? No estoy enterada de eso. ¿No leíste la...? Procuro no. Procuro que mi lectura sea siempre algo muy enaltecedor. ¿Y qué opinas de esta parte, Lourdes? Que Alejandra Ábalos había comentado. No, no, no entiendo, porque somos... Yo la quiero mucho, le mando un beso, que es una excelente cantante. Son amigas. Le he hecho un phone, Ale. No, no sé de lo que me estás hablando. Se acabó. Dice que no sabe. Pues ya aplicó la huida, ¿no? Y ahora, Changuero, ¿tú ya lo vieron cómo está? ¿En qué condiciones? No quiere ni acordarse ninguna de las dos que estuvo con él. No, no es cierto ya. Luego se siente. No, ya... No, no, se enojan como David Cepeda. Mishma. Vamos mejor a otro momento para tomaros otro rico expreso de primera mano. Información de primera mano, quien se muestra prácticamente, perdón, desesperado e incluso critica a la justicia mexicana por la lentitud para resolver su caso, es Giovanni Medina, que ya es mi amigo en Twitter, por cierto. Y que publicó un mensaje en su red social donde asegura que su hijo, Emanuel, podría estar en grave riesgo de salud por las personas que lo rodean. Pero además, manda decir a su hijo de casi tres años de edad que resista, pues él seguirá luchando hasta rescatarlo. Ahí estamos viendo a qué persona se referirá Giovanni Medina, que están dañando la salud de su hijo. ¿Será gente que no se baña, que tenga pulgas? ¿O de qué va a estar hablando Giovanni? Eso estaría muy interesante que nos contestara. No, no, yo creo que cuando tú ves que tu hijo está en un entorno, que no le conviene de alcohol o de cualquier otra cosa, lo puedes decir. Ahora, creo que no es el lugar adecuado para decirlo, pero en fin. Oigan, y vamos a darle una vuelta a la información. Lo defiende Gaby Spanik. No deja que ataquen a su querido Ignacio López Tarso, a mi Nacho López Tarso. Aprovecha para estallar en contra de la prensa amarillista. Qué raro. Gaby Spanik sale en defensa de don Ignacio López Tarso, con quien aún trabaja en la puesta en escena Un Picasso, luego de que se dijo que parte del elenco de la obra El Padre que está por estrenarse se quejó de malos tratos por parte del primer actor. Siempre me he ido muy bien con él, él habla maravillas, es un maestro, me ha enseñado muchísimo. Y bueno, me felicita, he aprendido mucho, es un placer muy grande trabajar con él. Y me dice, Gaby, después de tantas funciones juntos, te veo cada vez mejor. Dice que soy excelente. Y yo, gracias, señor, trabajo mucho, me encanta lo que hago. Y después bromeando, bromeando, bromeando o no sé si fue en serio. Ya después de esta, ya las que vengan, les hacen los mandados a ti. Y es que Gaby también ha tenido que lidiar con lo que se dice de ella, pues aunque ha protagonizado algunos escándalos a lo largo de su carrera, hoy en día toma con filosofía las críticas y comentarios malintencionados. Toma parte del show, pero creo que todo debe tener un límite. Tenemos que llenar a la gente con verdad, no con mentiras, no con falsos testimonios. Cuando tocan ciertos puntos, sobre todo de tu vida personal o legales, o cosas que suceden en tu vida tan privada, que están en una línea de un hilo, eso hay que tener mucho más cuidado. Entre un supuesto envenenamiento, la separación con su hermana gemela Dani Spanik, pleitos con televisoras, rumores sobre sus preferencias sexuales y rupturas amorosas, la venezolana confiesa sentirse atacada por algunos medios que solo buscan vender chismes. Claro, muchas veces, pero bueno, yo digo, qué barbarie, a veces, ¿no? Con noticias muy falsas, se olvidan que tienes un hijo, se olvidan que existe el matrato, el bullying, que tú no tienes por qué pagar las consecuencias de un periodista que te quiso hacer daño o de alguien que quiere estropear tu carrera. Y bueno, ya llega un momento que ya se acabó, que digan lo que quieran. Fíjate que Gabriela Spanik es muchísimo más guapa en persona que en televisión. Es una mujer muy sexy, un cuerpazo que tiene, y no sabes las declaraciones que me hizo favor de darme en el minuto que cambió mi destino. Y claro, a López Tarso lo tiene que querer, que defender y que apoyar, porque es lo máximo que tenemos hoy por hoy en este país. Totalmente. De acuerdo. Vamos a cambiar de información. Ayer, antes que nadie, estuvimos enlazados con Andrés García. El actor nos platicó cómo tomó la noticia de que lo habían matado en redes sociales. Ahora, desde Acapulco, confiesa si realmente tiene problemas económicos. Luego de que Andrés García revelara de primera mano que no había muerto como se había especulado, el actor ofreció en Acapulco una conferencia de prensa y confesó que gracias a este rumor le llovieron algunas propuestas laborales donde podría dejar descubierto su intimidad. Me hablaron dos productoras, dos productores que quieren, a ver si nos arreglamos para hacer la historia de Andrés García, que es más entretenida que la de cualquier otro, según yo, porque tiene más aventuras, cada película es una aventura, son ciento y pico películas, pero aparte, las personales quizás son más interesantes. Aclaró si es verdad que está vendiendo sus propiedades, pues no tiene para pagar los medicamentos que necesita, tras haber sido operado de la cadera por una fuerte caída que lo mantuvo en silla de ruedas. Sin embargo, el actor demostró que su mejoría es evidente al recuperar su figura. Lo que pasa, bueno, que a veces se queda uno sin dinero, es cierto, pero yo necesito ahora vender alguna de las propiedades, porque son propiedades muy grandes, de hecho estoy rematando la primera que salga a la cuarta parte de su valor, ya sea de las de México, por ejemplo, México son 50 mil metros cuadrados, son cinco hectáreas, entre el castillo y el rancho y el bosque, y aquí son 46 mil, entre este y el otro allá, que están ahorita viendo unas personas precisamente para ver si lo ha hecho caminar turísticamente. Sus ingresos se vieron afectados debido a que el actor se alejó de la televisión por falta de proyectos laborales. Porque ya tengo como siete años sin trabajar, y yo, según yo, yo no quería volver a trabajar hasta que caminara bien, que me van a faltar tres, cuatro meses, aunque, como te digo, uno de los, de las personas que quieren hacer la serie de Andrés García, dice, no, vamos a agarrarlo desde ahora, desde ver cómo se va recuperando, y cómo así empezamos la serie, y empieza a entrenar al que escojamos, de Andrés García joven, ¿no? El gran Andrés García tiene 75 años de edad, y luego finalmente uno va pagando la factura en vida de lo que hiciste. Andrés fue un hombre muy violento, que se peleó por mucha gente, que le dio muchas tranquizas y demás. Ahora velo, ¿cómo está? Pues hasta ahí, institucionalizó una bombita al señor, porque también le dio igual a la hilacha. Oye, después de 70 películas, 17 novelas, teatro, todo el repertorio que hizo el señor en trabajo, y verse en esa necesidad de faltar dinero, híjole, falta de previsión también, ¿no? Oye, sí, claro. Fíjate que tengo una información de última hora. A ver, se las voy a decir tal cual, no voy a decir obviamente mi fuente, pero va a haber una anulación del juicio, porque todo hace indicar, todo hace indicar, no lo podemos... Confirmar. Confirmar que Matías no es hijo de Julián Gil. Madre santa. Que Marjorie Sousa, o sea, estamos intentando, porque esto nos enteramos hace un par de minutos, cinco minutos, que el niño, todo hace indicar que no es de Julián Gil. Todo parece indicar, no lo podemos asegurar, pero es la información, los abogados, las relaciones públicas, hablamos con ellos, los managers, que se tienen que poner de acuerdo a ver qué es lo que van a decir. Si tú cuando tienes una duda, oye, que fulano tal, sí, sí, es mi hijo, o no, no es mi hijo, pero cuando se tienen que poner de acuerdo, es que el asunto está muy complicado. Y usted primero lo escuchó aquí, después en cualquier parte. Hemos tratado de localizar a las personas involucradas que nos puedan dar una respuesta a esta suposición que se está haciendo, pero vamos a estar al pendiente, chequen las redes sociales del programa también a lo largo del día, por cualquier situación, nosotros lo tendremos aquí al contacto de primera mano, bien informados. Justo hace también un poquito tiempo, él dio esta declaración cuando se solicitó esta prueba de ADN, que él dijo en sus redes sociales que él no tenía ni la poquitita duda de que Matías Gregorio fuera su hijo, me refiero a Julián Gil. Recordemos que hace un tiempo se dijo que habían captado a Mallory con otro actor. Ándale, fuerte. Y que puede ser suyo. Mañana, mañana, todos ustedes. Gracias, Alexia. Gracias, Gus. Gracias, Gus. Gracias, Gus, Ale. Por escuchar un primero aquí, después, en donde sea.